Hola, ¿qué tal? Soy Gregorio Ramos Melo, presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Para nosotros es un gran orgullo estar finalmente aquí en Verona compartiendo las actividades, más de 23 actividades de muchos estados de la República Mexicana, y hemos venido y nos damos cuenta de la alegría que hemos logrado imprimir a esta edición del Festival del Tocatí. Estamos muy agradecidos con la comunidad de Verona, con Paolo Avigo, con todas las autoridades tanto civiles como eclesiásticas de aquí del Centro Histórico de Verona, por permitirnos presentar las actividades que en México son la herencia cultural del mundo. Estamos muy contentos, la gente que viene de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, del Distrito Federal, de Chihuahua, de todos los estados de la República Mexicana están contentísimos, están mostrando sus juegos, compartiendo el ulama, la pelota purépecha, el juego de la caña de maíz, el juego de la pitarra, el tembiyumu, la cuachancaca, todas las actividades lúdicas que pudimos más representativas, todas son buenas pero escogimos algunas más representativas y están aquí mostrando. También hemos traído grupos de baile, grupos folclóricos, grupos de soneros, grupos que imprimen unas personas en máscaras, que imprimen ese sabor, esa alegría de la fiesta de México. Están aquí en Plaza México, Plaza del Señor ahora está convertida en Plaza México. Verona se ha vestido de rosa mexicano y eso es importante porque para donde voltea uno, ve el rosa mexicano, ve los papelitos de colores, de papel picado, las muñequitas mazaguas, las banderas de México e Italia están ondeando juntas en las calles principales de esta ciudad, patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Estamos contentos. México e Italia están estrechando lazos de amistad por medio del juego, el deporte y el juego tradicional. Muchísimas gracias a Italia, a Verona, muchísimas gracias a Paolo, a Vigo, por todo este esfuerzo que se ha hecho, al gobierno de México también, al licenciado Jesús Mena, por todo el esfuerzo que se ha hecho para atraer a más de 130 personas desde México al centro de Europa en este momento, el centro del juego universal en este momento, Verona, la capital del juego tradicional. El Tocatí, estamos aquí. ¡Gracias!